Vamos a ver Buenos días señores Vamos a ver, aquí hoy Tenemos que haberle hecho caso Tenemos que haberle hecho caso A Rafa el que fuma Porque vamos, es que Tiene cojones No hay barro, que no hay barro Una mierda, no hay barro Me coloco, no Subí de barro Donde no hay barro, dice Me cago en el copón Pero es que no hay barro, si esto no es barro Tío, si esto es para hacer macetas Dios, tío ¿Cómo está esto? Como limpio yo esto El hombre como limpio yo esto Chiquillo No va a ver Chiquillo Esto no va a ver Ahora cuando lleguemos Cuando lleguemos a Montillemar Echa la rueda de silla Ya hay barro Esto es lo peor que le sienta la bicicleta Oye, esta Navidad Esta Navidad voy a comprar Jamón, ¿no? Pues yo ya lo tengo Yo no he comprado, tío Y que tengo y recabado Pues yo no, tío Y hoy te vas de Camilona Que te invita a tu puñado Hoy voy de Camilona Yo le digo Le dije Yo creí que iba Le digo a mi hija Le digo Dice ¿Qué? Dice Papá, este año no he comprado Jamón Digo, este año Digo, no, que no puedo Dice, bueno Yo lo llevo Yo creí que Yo lo llevo jamón, ¿no? A ver Yo le voy a poner la bicicleta así Caga con tío, macho Tú no te crees Bueno, pero tú no te crees Que yo limpio la bicicleta Yo te he conocido de esto, tío Pues no haberlo metido por ahí Pues caga con tío ¿Qué? Adiós ¿Esto? Vámonos aquí ya, hombre Ahora me voy a comer plátano ¿Otro? Hombre, claro Mientras tú que fumas los cigarros Míralo Mira Capullo este fumando Eso me lo limpia bien, ¿eh? Pero bien limpio Y me voy a llevar la mía Se es harinado por delante y todo Y dice que no Sí, ¿cómo está? Claro Nosotros podemos ir a la mía Mira, le damos así Nos vemos nosotros Mira, voy a comer un plátano Mira Como tengo yo que andar ya Detrás del Mercadona Cuando cierran Quítate ya de ahí ya Cuando cierran Cuando lo cierran Detrás En el contenedor Mira, hombre Pero este plátano, hombre Esto es una lástima, ¿eh? Hay que ver cómo tiran Tiran La comida Mira Mira Este plátano Que es lo que tiene ¿Estás afuado? ¿Cómo no? Esto se puede tirar, ¿eh? Que esto es biodegradable Esto es materia orgánica ¿Cómo está así, Jim? Yo ya sí me voy a quitar Se ha comido hasta las letras, tío ¿Eso de qué es? ¿Aquí? ¿Cuáles se ha comido hasta las letras? Bueno Tío, vamos Yo estoy mandando a ir con un chino, tío No, pues yo no esperaba de verdad Allá, Ronda Formal No Vamos a ver Yo esperaba Que ellos que teníamos Que a ver Llevamos Con el agua Ahí, ¿no? Yo he tirado, ya os he dicho Más de 32 litros Así es que Bueno Bueno, señores Bueno, señores Pues ya está Voy a comer el plátano Este fue de papa Se me ha terminado de fumar El cigarro ¿No? ¿Qué no te queda? Ya ¿No lo has tirado? Ya Bueno, yo voy a comer La pista se llama, ¿no? La pista ya es montilla Pista, montilla Y nos da tiempo A frecar la bicicleta Vamos a ver Este se llama Un limpia bicicleta De aquí de Resol Esto lo hace Resol Esto lo hace Resol Y todo de barde, ¿eh? Ya lo Ya lo Esto lo hace Los de barde No Y yo ¿Qué es lo que tiene aquí? No 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 Te pide nada No Aquí No Oye, está en esto Pumbo Ya me lo No Bueno, muchachos ¿Cómo ves? Hola, ¿pues la donde era quien es? Vamos a ver ¿Cómo se limpia? Y una bicicleta Ya me Vamos a ver cómo se limpia Para, párate Venga Vamos a ver Bueno Yo grabo así, ¿no? Primero hay que darle Al barro, ¿eh? Venga De esto ya de historia Dale ya Así es que no se limpia Que es este que no sale el cielo Y pienso, respírate Que le llegan A los cojinetes Venga, cojinetes Venga, cojinetes Salgo la casparria Bien No sé Que tiene ahí No se quiera Que tiene Ante Son la bicicleta Con otra cosa ¿Qué creen? ¿Alguna vez Que se creen Que tiene ahí Que se creen Que tiene Que me Que se creen Vamos Vamos Que va a suciar coche ese, tío ¿Eh? ¿Qué? Que se quita Perme el miedo Que se quita Y ya Que se quita Con el careto ese Ahí Que le sigue La casparia Ok ¡Ay! ¿Te creen Ocho Un momento que le voy a dar la huerta, como la tortilla. Ahí está, ¿verdad? ¡Eso! 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 ¿La explico yo o la de yo así? ¿Tú qué opinas? Yo creo que tenía que darle un jaleito, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poquito cosa, ¿no? Mucha, ¿eh? No, 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 no. ¡Vale! ¡Toma! ¿Tienes algún botecillo de estos de los amotos, no? ¿De los amotos? De los amotos. Ahí está. A ver. ¡Este! ¡Ahí está! ¡Esto es estupendo! ¡Venga! ¡Ahora voy a dar aceite de los amotos! ¡Toma! ¡Vale! ¡Vale! ¡A la manivela! ¡A la manivela! ¡Quitalo de ahí! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!